Sentido es amor Esta noche es porque se encontró Si todo lo tiene, sentido es amor Navidad se nos va en un momento Y contigo no quiero perder el tiempo Solo tú sabes lo que siento Oh, si quiero verte es solo así Y no me puedo resistir Las ganas de unir, las ganas que tengo de ti Esta noche es porque se encontró Y no me puedo resistir Las ganas de unir, las ganas que tengo de ti I love, I love, I love you I love, I love, I love you I love, I love, I love you Esta noche sólo te quiero Me vuelvo loca, no me importa lo que quieras Mírame, mírame, estoy tocando el cielo Oh, 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 oh Y no me puedo resistir Las ganas que tengo, las ganas que tengo de ti Y hasta donde estoy, desde el rollo Y todo lo que me despido Y hasta donde estoy, desde el rollo Y hasta donde estoy, desde el rollo Y hasta donde estoy, desde el rollo Todo el mundo cantaba la historia Danmando la luz a la goya El que no puse es lo siento El que no vuelve a pasar la goya El que no puse es la historia El que no puse a la mandoña Es el niño que se trata Desde el tiempo y no se trata El que no puse es la historia El que no puse es la historia El que no puse es la historia